Si me miran tomando, no es de tristeza Si me miran tomando, no es de tristeza Si me escuchan cantando, no es de dolor Es por el gusto que ya te fuiste Y que en mi vida todo cambió No imaginaste que te olvidaran Pues te di todo mi corazón Pero a esta herida que tú me hiciste Ya la he sanado con otro amor Y ahora que estás con otro Tú piensas en regresar Qué pena, te equivocaste Porque a mi vida no vuelves más Y si me miran tomando, no es de pura felicidad mamacita Y festejando con la mano de los mantillas No imaginaste que te olvidaran Pues te di todo mi corazón Pero a esta herida que tú me hiciste Ya la he sanado con otro amor Y ahora que estás con otro Tú piensas en regresar Qué pena, qué pena, te equivocaste Porque a mi vida no vuelves más Si me miran tomando, no es de tristeza Pues te de todo mi corazón ¡Suscríbete! 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 Gracias.